a y este es michel tiburcio de tu canal de brown finger y hoy vamos a estar hablando de cinco lentes que debe de tener no solamente el kit lens que viene con la cano m50 con esta cámara cano m50 mirror cameras que tiene dos para tres años consecutivos como la mejor cámara mirrorless para bloggers para youtubers es no only this the canon m50 two to three years in a row getting the first place for bloggers for youtubers and we're going to be talking about this lens right here one two three four five lens the kit lens is coming with the canon m50 the 15 to 45 millimeters but we're going to see the difference between the rest these lenses and all the lenses ef lenses and also why you need the adapter this adapter right here también porque necesitan un adaptador un adaptador que es hueco como este mire como mi dedo pasa verdad este adaptador de bill trucks bastante bueno muy favorable y porque necesitamos esto y que adaptador para el lente de 50 milímetros for the canon m50 this adapter right here is very different than that one so we're gonna be checking this adapter too so what's the difference between this adapter and this adapter so you can see the difference right there which one it is so this one half a hole this one doesn't have half a piece of glass inside and this is a speed booster adapter so you can or less from 50 millimeters is going to be half the speed booster and also multiply by 1.5 is going to be not only 50 millimeters it's going to be more wide angle it's going to be around 70 70 something probably almost 70 millimeters in this including or attached with this adapter y algo importante que con este adaptador usted no solamente va a tener su lente de 50 milímetros sino que lo va a multiplicar por 1.5 porque el speed booster va a hacer que se incremente lo que es y ese boca va a estar fuerte y más blurry background is going to be the boca is going to be great in your back for portrait pictures for some scenic or maybe at night and the low light is going to be great for the low light is very good with this speed booster so that's the big difference between this adapter right here this hole and this one right here this that's piece of glass this is more expensive of course and this is more cheaper but this one is very good for all the ef lenses for the canon f uh m50 so let's see this adapter right here it's only for this lens exclusive for this lens so that's why i get it so you just attach it right there and we're gonna see that in a few so this lens is very good the 22 millimeters after you got the key lens 15 to 45 millimeters this one right here is a very good lens so you need one of my first or second lens or first lens i get after that is this 22 millimeters from canon this is a macro lens it's great is awesome for the low light este lentes macro después de haber recibido mi canon m50 esta que está aquí y vino con ese lente 15 a 45 milímetros yo decidí tomar este porque es un macro lens es un lente muy bueno para luz para luz baja para low light y es bastante bastante bueno muy buen lente también para bloquear y también para afuera y vamos a estar viendo los unos minutos de allá afuera como se ve este lente y fíjense qué fácil porque este lente no necesita adaptador si usted puede verlo ahí simplemente el encaja verdad ahí está y ahí está perfecto verdad no hay ningún problema podemos ver es un lente que no necesita adaptador también el mismo lente que vino con ella verdad este lente de 15 a 45 milímetros usted lo puede ver normal son lentes que vinieron con la canon en su caja lo puede ver tampoco necesita adaptador pero ustedes necesitan adaptador para los demás lentes y este adaptador viene acá ya hablamos de la de 50 milímetros pero ustedes necesitan adaptador para los demás lentes y este adaptador viene acá ya hablamos de la de 50 milímetros este adaptador que es un speed booster pero este adaptador verdad que está aquí lo vamos a estar viendo en este lente que me fascina es un lente muy bueno 10 a 18 milímetros milímetros y este adaptador va a estar adaptando esta cámara la canon 50 a 50 milímetros con esta lente 10 a 18 milímetros y lente y love este lente para el enxergape para la fotografía real estate es un buen lente también puedes verlo con esta lente y vamos a estar probando con esta lente a ver todo como el ángulo y cada diferencia de cada ledo y vas a ver y van a ver si y van a ver el que tú lees o lo que es la que te gusta y que te importa ahora es posible mi trabajo doing right now so this adapter for the 10 to 18 to get right here also have a red dot like that so you got it so we connect the right here with that and 50 from can look at that boom you see it's very good very handy the bien fácil bien manual de bien fácil de utilizar este adaptador de bill trucks y bill trucks es uno de los mejores y es lo más recomendado desde hace ya varios años para la canon m50 este adaptador para los y afluentes es la diferencia de los y af en y alenses y af significa electrónico focos esos lentes tradicionales los lentes de antes y son más versátiles para diferentes cámaras y af de su electrónico focos en de ir leyes es de more modern lenses eso es de more expensive anyway so y aflenses you need adapter that's why they trying to get away from those but they may decirte que es también mercado y aflenses todavía son más versátiles más económicos pero el adaptador por eso hay que ponerlo para el canal m50 so what's next right now after double let me show you something good now I'm gonna detach the adapter I don't need to take it from here I just need to take the lens no the adapter okay and I put the last back this is my four last so we try those four and now I'm gonna show you this beauty right here from Sigma it's not a Canon it is a Sigma lens from 17 to 50 millimeters 17 to 50 millimeters is a great lens these are the only one to compete with the Canon with the lens 50 millimeters because this lens right here you get from the 17 to 50 and you have a beautiful bokeh on the background beautiful blurry background and you can use for different things so now that I happen the adapter ahora que tengo el adaptador no tengo que verdad excelente muy obligatorio necesario porque no le cae si no es solamente con ese adaptador ahí está mira qué belleza de lente aquí lo tenemos es el sigma 17 a 50 milímetros lo vamos a estar usando allá afuera también para que usted vea la diferencia la belleza entre 17 y 50 milímetros este lente tiene estabilizador también tiene se puede usar a manual foco y también auto enfoque y también automático so it's very good lens you can use it for auto and manual focus and I also have the OS that mean optical estabilización estabilización so tiene una estabilización óptica quiere decir que tiene y casi la mayoría de los lentes tienen estabilizadores so that's a very very good that's a plus so now that we know and we have that I hope you enjoy this introduction because today we're gonna learn we're gonna see outside how these lenses from the 22 and the 45 the 50 right here the 10 to 18 millimeters and the 17 to 50 millimeters from sigma is the only one it's not a cannon we're gonna be checking outside how in this day this camera is working with this I'm gonna check all out there like these lenses from the kit lens from the 22 also 45 50 10 to 18 and this 17 to 50 the sigma we're gonna check out there let me know in your comments how you go what you're doing what camera you have if you have bought the Canon M50 or what Canon you have or if you have Sony I understand any other competencies of camera but we're gonna check out all out there in the campo de batalla how this is looking double look see in the battlefield how these lenses are working how's the wide angle how's for blogging right now this is good or not for you for photography videography or for youtuber whatever it is or for vacation let's see let's see what's gonna happen and let's check it out on this lens for the Canon for the Canon M50 and why you need to buy more lenses because you're gonna need it hope to see you in a few bye this is 18 millimeters so this is 18 millimeters you can be blocked we are here right you can see it there you can see it there you can see it quite well and even so it has a big background if we go back to 15 or 10 let's go totally back to 10 and look how good it looks of course you have to get a lot more and look at the difference when it comes to 14 or 15 I think that between 14 and 15 does the perfect size the perfect angle so like that you can block yourself with a stick and you can go with your camera vacation blogging recording or filming yourself I think it's perfect let's try with the next one the 22 millimeters vamos a probar el segundo lente para la Canon M50 22 milímetros que mejor para indoors para adentro pero vamos a ver como trabaja aquí afuera en este hermoso día and look at this this is a 22 millimeter for the indoors but let's see the outdoor how you can be blogging with this lens 22 milímetros de la Canon un lente muy bueno muy profesional no viene con el kit lens es un lente que usted debe comprarlo aparte pero es bastante bueno mire cómo se ve 22 milímetros para la Canon M50 les recomiendo este para indoors para eventos adentro para donde no hay mucha luz es un lente perfecto si lo quiere usar para bloguear también lo puede usar mire qué belleza cómo se ve este lente y ahí debe usarlo siempre en no manual sino automático para que siempre le enfoque el rostro mire como me está enfocando aquí mi rostro donde quiera que voy verdad es bueno porque el autofocus el enfoque siempre está activo 22 milímetros de la Canon M50 como lo ve verdad bastante bueno how do you how do you see this one 22 milímetros let's try the other one let's try the kit lens between 15 to 45 milímetros 15 to 45 let's try that one let's see what we can do this is 22 milímetros let's go with the 15 to 45 nos vamos a un kit lens vamos a ver los resultados y aquí estamos con el 45 milímetro un kit lens 15 a 45 milímetros y ahí está en 45 más o menos pues si se acerca mucho va a estar demasiado cargado but here we are with the 15 to 45 millimeters if this is the kit lens for the Canon M50 but let's try this you also can do this and try to 20 or 15 that's 15 millimeters right there even 15 you can see this is a great lens it's coming in the box with the combo from the Canon M50 so you can see the difference that is 15 you see it's very good so you can use it for blogging and or that is 20 you want to use it like this but I really recommend like 15 to 20 millimeters this is the kit lens from Canon M50 let's see one last one let's try again y aquí estamos como estamos con el más esperado we're here with the one you was waiting for 15 milímetros from Canon this is one of the most popular lens and you always need it in your package everywhere you're going you need this lens for everything you need it's not a landscape but it's very portrait lens este lente todos esperaban debe estar siempre en su mochila en su paquete de viaje porque no es un lente paisajístico pero si es de blogging o usted tirar fotografías al rostro es un lente muy pero muy bueno ya el sol se ha ido cayendo la tarde pero aquí hemos comparado los mejores lentes para la Canon M50 comparamos el 10 a 18 el 22 el kit lens de 15 a 45 y este 50 milímetros para su uso cada día que quiera mejorar esta cámara hay más lente como el 80 85 milímetros al 100 y hay otros lentes también pero les recomiendo estos lentes así que hay otro por ahí que me faltó pero es parte de los mismos tengo un sigma también de 15 a 50 milímetros so this is michelle Tivorsio from the Canon M50 Trine from the brown finger the different lenses from the Canon so thank you so much hey i just forgot something also this lens look like the 10 to 18 milímetros you know what you see some difference i forgot to show you about this lens sigma lens 17 to 50 milímetros yo olvide este lente en mi paquete es el sigma y lo más parecido al lente de 50 milímetros pero este va de 17 a 50 milímetros es lo más parecido y cercano y donde hay una variedad donde usted puede ver la diferencia entre 17 ahí están 50 milímetros ahora mismo usted puede ver está en manual mode no está en autofocus usted tiene que hacerlo manual como ve ese blary background pero mire qué belleza como usted puede llevarlo también o you can go to 17 y you can see that blary background eso no estaba en la lista anterior pero mire cómo se ve detrás mire cómo se ve delante cómo se puede también bloquear con este lente y cómo usted puede ver esta hermosura de background detrás se puede ver bastante ancho ahí está en 17 17 milímetros muy parecido al otro que les enseñe de 10 a 18 milímetros por aquí está en 17 milímetros puede ver ese blary background allá detrás este es el sigma de 17 a 50 milímetros bastante bueno este lente lo puede ver ahí está bastante muy recomendable no deja de incluirlo en su paquete para la cano m50 don't forget to put in your list for the canon m50 this is the sigma 17 to 50 milímetros no podía faltar esto so we are back estamos aquí de nuevo cuál lente con cuál de ellos te sentiste más identificado which land for the canon you feel more than 5 the 10 to 18 the 22 milímetros the 45 the 50 milímetros which one of this 10 to 18 i love this one let me tell you it's a very very good lens probably 70 percent 80 percent of the time i really use this lens 70 80 por ciento a veces yo utilizo este lente de 10 a 18 milímetros es uno de mis preferidos para la canon esta canon m50 espero que te haya gustado suscríbete déjame en tus comentarios dale a la campanita de notificaciones estaremos llevando siempre tecnología siempre tutoriales siempre algo nuevo para aprender lifestyle un estilo de vida nuevo fotografía vídeo edición de todo un poco marketing digital y branding también sobre todo sobre marca personal y marca corporativa hay hoy yo enjoy live any comment any question we can lens you're using right now what camera are you trying to buy maybe do you have the m50 already or you have another canon or other brand let me know your comments click the bell for notification every single week and hit the like click the like button and subscribe this is michelle tiburzo i hope you really enjoy learn from this video learn a lot for these different lenses because that's big dilemma es un gran dilema cuando no sabemos qué lente comprar y de verdad que tenemos esa indecisión si lo necesito o no lo necesito pues es muy importante it's very important if you really need it or you don't need the lens for your new camera so i hope you enjoy it i hope you really like it and i hope that this tutorial has been very um grateful for you very um guide you to the best direction to get your next lens for your canon m50 or any other camera you have this is michelle tiburcio from the brand finger until next week hasta la próxima este michelle tiburcio de su canal de brandfinger muchas gracias hasta la vista